González, titular de los programas sociales en el municipio de Viesca. Bueno, ¿cómo van los programas? Platícanos, don Militón, y bueno, sobre todo para aquellas personas que accesan a banco de materiales y algunos otros aditamentos. Mira, actualmente estamos ejecutando una serie de obras de beneficio social consistente en ampliación de vivienda y en baños. Como sea de eso, traemos 200 acciones que estamos ejecutando en el área rural y como estamos trabajando y apoyando también otra instancia del gobierno del Estado, como es la Comisión Estatal de la Vivienda, también ellos traen otra cantidad casi similar, 184 acciones. Entonces, esas acciones ahorita, en este momento actualmente, ya están en ejecución y pues son prácticamente cerca de 400 familias beneficiadas en el municipio. Esas acciones, ¿en qué consiste? Así de manera general, ¿pudemos desglosarlo? ¿Cómo? Pues mira, todas estas acciones es con el fin de ir abatiendo la marginación que tenemos en el municipio. La ampliación de vivienda consiste en construcción de cuartos con el fin de abatir lo que es el hacinamiento y por otro lado tenemos la construcción de baños para que vengan a mejorar las condiciones de las viviendas. Por otro lado, estamos por concluir lo que es el programa Banco de Materiales, el cual consiste en paquetes de cemento a los beneficiarios con un costo actualmente de 820 pesos por 10 bultos. Estamos por concluir este programa. Y por otro lado, también estamos haciendo llegar unos paquetes de material de parte del señor gobernador a beneficiarios que en sus visitas le hacen la solicitud correspondiente. Entonces, el señor gobernador le da atención a estas peticiones, a estas solicitudes y también este es un programita de apoyo para las familias viesquenses. Sobre todo, bueno, pues para aquellas gente que se batallan con su economía y que se les puede subsidiar el cemento también, el blog también. Mira, para el caso de Viesca, como Pueblo Mágico no traemos lo que es paquetes de blog, sino nada más exclusivamente lo que es el cemento. Aquí estamos ya próximos a ejecutar un programa, pero consistente en lugar de blog, lo cambiamos por adobe. Esto es precisamente la propuesta tanto del señor gobernador, del licenciado Rubén Moraida, como de nuestro secretario de Desarrollo Social, del ingeniero Rigo Fuentes. O sea, el blog se cambia por adobe aquí en Viesca. Canal 2, Fernando Díazel.